Tenemos este taller de cinematografía aquí en la sala de juntas de la Casa de la Cultura. Ahora es los jueves a las 6 de la tarde, se cambió, anteriormente era los miércoles, pero se cambia ahora los jueves, la misma hora, 6 de la tarde, de 6 a 8. Está abierto para jóvenes de 11 años en adelante, no hay límite de edad. Y pues lo que hacemos en este taller es los conocimientos básicos de cine. Se da una pequeña introducción al cine, una pequeña introducción al guión cinematográfico, a cómo escribir una historia y después ya nos vamos a producir cortometrajes. Se trata de cortometrajes porque es más práctico, más fácil hacer un cortometraje durante un periodo de 6 meses, hacer un largometraje. También se estudia el largometraje, pero lo que se practica es el cortometraje. Claro, no se requiere nada de conocimiento, este es un taller de iniciación artística y pues estamos iniciando en cinematografía. No se requiere nada de conocimiento, nada más que le guste el cine, saber algo de cine, no más con que le guste ir al cine. Y aquí se practica, aquí se hacen historias, los mismos alumnos toman la cámara, iluminan, dirigen, escriben, actúan. En el mismo taller se realizan las producciones de cortometrajes para el final, en diciembre, este periodo termina en diciembre, tener una clausura en donde se proyectan lo que se realizó dentro del taller. Sí, ya tenemos dos años con ese taller, más de dos años, y ya hemos tenido ciertos logros. Alumnos ya han concursado en diferentes festivales de cortometrajes. Incluso ya tuvimos un primer lugar en un festival internacional de cortometrajes compitiendo con otros cortometrajes de Texas, de México, de varias ciudades y pues se logró, se logró en un festival internacional, lograr el primer lugar con un cortometraje de un alumno de este taller.